Inauguramos la sección mis poemas favoritos. Hoy lo comenzamos con un poema del poeta colombiano Germán Pardo García. Obreros trabajando. Trabajo en la fábrica. Soy un obrero de esta fábrica. Hablo de la gran fábrica del mundo, de sus inmensos martillos. Uno de mis compañeros es soldador y sostiene estrellas de acetileno entre sus manos ásperas encendidas. Me deleita y asombra su esfuerzo creador de una estrella fundente. Con qué facilidad la anima o la deja oscura para después alzar la más radiante y combusta, más eficaz, con esa eficacia de profunda tarea. Le llamo, en idioma de mi alma inexhausta, un obrero divino. Otro de mis compañeros es bruñidor de proas de barcos. Me asomo a sus ojos y alzo remotas playas laborantes. Otro es constructor y educa el barro, la arcilla de que somos, como si fuera trabajo de humanidad. Vive siempre en claras alturas, en purificados andamios y su espíritu, sus cabellos de sudor, su camisa única, flotan al viento que en estos duros días del año pasa de occidente a sur. Trabajo en esta fábrica. Soy un obrero de silencios. No conozco el desánimo, la soledad injusta, la precaria fatiga. Antes que el día llegue, cuando muchos compañeros míos reposan, cuando aún la mujer duerme en su sueño vegetal de planta amante, yo estoy en pie, ordenando mi diaria labor y mi rudo ejercicio. Trabajo hasta que las sienes comienzan a teñirse de pequeñas gotas que son acción, azul perseverancia. Trabajo como vosotros, compañeros más amados que nunca, por mi corazón común, igual al de un hombre cualquiera, pues hay en mí un continuo asalto de hormigueo fecundo que cubula reservas, que hace pactos terrestres y esperanza difunde. Os amo, compañeros, y soy uno de vosotros, no importa si mi labor es de nubes de crecientes abismos. Trabajo en esta inmensa fábrica donde escucho sin cesar la voz de un mandato sublime que a veces me conturba y alarma. Trabajo como vosotros. Ved mis sienes heridas, mi rostro latente, porque el esfuerzo creador me resta cal, necesarias potencias. Trabajo cual vosotros en esta fábrica de nubes que así digo, mas estoy capacitado también para la acción natural indudable. Sé levantar pesos de vida, roturo la tierra, modelo un ladrillo y subo cual vosotros a una cumbre, a un andamio, a trabajar como vosotros, lo mismo cuando las madrugadas son hermosas, purísimas, o en estos duros días del año, cuando el viento sopla de occidente a sur. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.